Aquí seguimos, amigos suscriptores, aquí seguimos con otro video más para ustedes. Exactamente, me dice la Karo. Y él me dijo... Ay, nenito. Ya me he hecho, nene. Ay, nenito. Vas a tener el trabajo, vamos, vamos. Neni, mi niño. No, es que le habías hecho la ramadita para la... Votó la ramada, nene. Votó la ramada de la Loroca. La Yensi, ya la Yensi la había hecho, o usted. O sea, la vamos a hacer porque fíjense que va a venir enojada a ser el niño. Ya ni me va a pegar, güey. La vamos a hacer, la vamos a hacer. Hay que buscar, si hay dos jorconcitos hay que buscar nomás. Sí, ya se va. Componete, ya hay componete. Componga, hey. Sí, hombre, vine a ver. Vamos a ir a ver el jardín de Tía Bubu. Vamos, güey. Vamos al jardín de Tía Bubu. Ah, hasta el chuzo anda ya, si que crees. No, esto es intencional. Puede ser. Este es intencionalmente. Ya mero no le vio la carita que hizo cuando lo quebró. ¿Qué queda? El jardín de Tía Bubu, ¿qué es? El jardín de Tía Bubu. El jardín de las amapolas. ¿Qué está el jardín de Tía Bubu? ¿Y para dónde vas, pues, hijo? Ay, no, voy a arreglar, porque... No te vamos a hacer. ¡Guau! Esta cosita me gustaba, me gustaba sacar las semillas. Aquí les vamos a mostrar más de cerca las amapolas. ¿Cómo se llama el jardín de Tía Bubu o algo así? ¿Cómo se llama el jardín de Tía Bubu? Maravilloso. Este es el jardín de la tía. ¿Y eso es el jardín de la tía? Ay, quién parece así. ¿Cómo que es verdulaga mejor? Tan rica que es la verdulaga. No, a mí me gustan todas las flores, pero esas rojitas me gustan más. Sí. Esas también bonitas. A mí aquella, me reené. Esas rojitas me gustan. No te acordás que mi abuela tenía de esos bastantes. Esas tan bonitas. Y a mí me gustaba sacar las semillitas y... Nene, pero y el... Con una pajilla. Ah, ajá, para andar disparando. La sentada chila. Ajá. Sí, sí huele rico. Palamera, sopa. De esa le vamos a echar... De esa le vamos a echar la sopa que vamos a echar para el almuerzo. ¿A qué se da menudo, María? Un gusto que le da la sopa. Sí, con eso, ¿pa qué más echar la sopita? ¿Le gustáis el menudo ahí? Vichos dicen que les gusta el menudo, dígale, María. ¿Ah, sí? Calle, el que Dios. Él masca una hoja de heri y se la pasa a la cara. Y él la masca a la cara. Yo voy a poner la mora, aquí está acá, mire. Ah, la mora, vaya. Ah, ahí están los cojollos desde mora. Ahí tengo frijol también, mire. Ahí tiene frijol, ahí en sí, de verdad. Estaba picando a ella cuáles son las plantas que le echan a la sopa. Sí, como ella allá abajo no conoce esta planta. Sí, se le echa. Dulcita. Dulce. Ustedes saben que yo no sé. Y se ponen y ellos los meten así en la boladilla. Sí, vamos a hacer la otra. El viejo jalando la manguera cuando... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así. Ay, qué hondo lo ha dejado. Pero hay que buscar palos con ganchos. ¿Cómo, mirela? Y de ahí solo apuesta esta cosa, mire. ¿Después van a barrer? Sí. La levanta y la pones en los ganchitos y ya tiene ahí. Y le vuelve a amarrar, ya no es culpa que esté haciendo todo de nuevo. Sí, y así vamos a hacerla. Sí, y cubajado bien hondo ahí para aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Venen de los mismos palitos pies de sembrar? Sí, o los mismos. No, venenito. Sí, hombrecito. Los mismos, los que están polidos, le van a poner a quebrar. Mejor vayan a traer un... No están muy polidos. No, no, sí. Y se colgó de la manguera para... No, pero acá no es el hecho de ver que anda afligido por parar la ramadita. No, mejor no la toco. No, no dejes que yo la destruya. ¿Van a traer un corvo? Ah, ya andan nenas traen un corvo. Ahí están unos palitos originales, mire, y ya está cortado el palo. Ah, sí. De ahí a allá sale un ganchito, de ahí para arriba sale el otro. ¿Ese es seco? Ajá. ¿Es rama seca? Sí. ¿Crees que dan eso? Que cuelga el árbol. ¿Van a los oídos? De ahí hasta ahí sale un gancho, de ahí para arriba. Ah, sí, hombre. Como es uno pesa. Bueno, hay tres, pero ¿por qué? No, para que no hay piedra mucho. No, ahí está. ¿Dónde quedas el corvo, mire? Ojo. Sí, si no, este, aquel otro, hubieran ido a buscar, Eric. ¿Crees? Ajá. ¿De qué? ¿No te vas a caer, Eric? ¿Y ahora, Eric? ¿Este? Está muy chiquito. Es que ahí va, mire, Mariana. No, muy chiquito. Pero el de arriba. ¿Este? No, me dejo quebrar. Ahí. Tengo cuidado de mi callo guacho, de mi chirolón. En el valero. En el chirolón y el revi. ¿Lo haces? Mmm. ¿La tiene toda? Tortita. De melecha. ¿Adi? Tortita. Tortita. Solo el tallo, no puedes comer. ¿Apa' que nos hemos pulseado? Hagámoslo cosito, a ver si nos lo vamos a comer. ¿Ya con hambre? Ah, pues sí. ¿Queda muy bajito, donce? Sí. Mejor hay que buscar los verdes, mi chavo. ¿Ves que a mí no me pasa que el nene quebró la ramadita? Sí, pero ¿qué? No hay que obligirse, hombre. No hay que obligirse, cuando vimos ya estaba haciendo los hoyos, el hijuelule. Sí, esto está bueno. Nos buscábamos acá los remes. ¿Y ahí, Eric? ¿No nos va a buscar verdes allá, pues? Tío, hombre. Eso es lo mejor, no es lo chévere. Eric, bájate de ahí, hijo, no vayas a descalabrer los cachetes. Los paleros. Ah, voy a ir a buscar. Ajá. ¿Allá hay que ir a buscar, hombre? Bien hecho. Allí corte ahí. A dos por un dólar, se los vamos a dar. Cien bien, chépe, hijo. Este ya, que yo ya está quedando. No, lo había sacado ya. Ahí así, solo ahí así. Vaya leciendo acá. Ahí ni la mano le cabe a uno que haja. No. Este nene está bien duro. Hacen más cueva los que se toca la nariz. No, pero cuando ya dejaron el nene de hondo, sí, hijo, a los medios, le echó la entradita, leí eso. Es que el nene, hijo, lo sacó, no, 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 no. ¿Ah, sí? ¿Yo tengo un pulso bárbaro? Sí. Con la mano, estaba cerquita. Y je, ¿no nos midió dónde estaban las cosas? No. No, pero ahí se pueden torcer un poquito para que alcance, ya. Ahí las pitas van a hacer el milagro. Ahí andamos, vamos a ir a ver, entiendo el pie. ¿Qué pitas están ajustando? Sí, a ver, hasta allá, güero, mire. Vamos a ir a ver qué andan, ya no estoy, pote. Ahí tengo mis zapatos, yo, bebé. Ahí tengo mis zapatos. Ahí los fui a lavar porque estaba en algo. Ay, nenito, y ese palito que llevas, hijo. Muy delgadito. Es que dejó los pasos de usted, eh, hombre. No, hombre, no fríes, hijo, corte unos gruesesitos. Este me voy a llevar. Ay, así, bebé. No, hombre. Pero aquí hay un zapato, ¿no? O sea, ya mire, pues, ya lentía yo. Allá están unos, en el cerdo. Pero están en alto. No, hombre, ya vamos a ver, este, si quieras, de allá. Y ese. Solo para dejarlo en medio. No, pero ya para que, ahorita, ¿ah? Para que, sí, para que esté, ya después, cuando me quede más chance, pues, le hago yo, bueno, ya cerrado, de madera. Allá hayan zampado, mire, nene. No, ven, nene, allá, ven. ¿Qué crees que hay ahí, pues? No, si ya fui a ver y no hay ahí. Ya, Juan. A ver, y tal vez allá, pues. A ver, con los vientos, los corpos. Bien. A ver, con los corpos. Eso, que están hasta allá, Erick. Metete ahí en esa jungla que hay para abajo. Saliera yo con una gran barba. O sea, saliera, Erick, con una gran barba y ya todo curcucho, le digo, le más, ya. Saliera con unos, como con 12 hijos. Con una manada de vichitos detrás, le digo, le. Eso, Erick, tiene engancho. Bien, babo. Aquí los dos que están allá. Bien, tienen, de aquí los estoy viendo yo. Sí, nene, tráigale el corpo. Ah, pando, como que es su suerte, para que, pues. No sabe tanto. ¿Cómo, Erick? No hay que afligirse, hombre, no hay que afligirse. Hay que traer, nene, como que es la suerte de él, palito. Llega a la juera, hay que ahí tuviera la suerte. Yo la tengo más torcida. Ahí va, Erick. ¿Tú es tu sopo? Sí. ¿Están buenos, jefe? Sí, yo no están mal. Con que la suerte es lenta. Ah, si así la tuviera, me alegraba. Oiga, pues, rende. A ver, viejo. A ver, ¿y ya va a estar tomando una nidalada de huevos que está por ahí? Sí, porque ya le voy a tomar huevos. Sí, sí, bolule. Sí, bolule, es un jurón, che. ¿Un juroncito, babo? Es un jurón, che. Es pasada cuando nos dejamos de aquí, va a salir a una gallina con una gran nida de puro. Con una nidalada de pollo detrás. No, nada. Manada de pollo, eh. Nidalada. No, nene. También el día yo me tomé puño de huevos por necesidad. Vaya. Sí, sí, tienes razón, Fíjene. Esa palabra yo no sé cómo la estudié toda la noche. Que hasta cuándo dije algo, por tanto. Vista. Vengan a ver el palito que llevaba este nene, o. Sí, 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 sí. Como que es el tridente. ¡Ay, eh, eh! Dijo, dáselo ahí a Aquaman. Eren, el palo llevaba. Ah, le digo yo que como que es la suerte de él, le digo, no, me dijo. Me alegrará si la suerte fuera así como este palo. ¿Des que es más panda y la suerte de él? Ese es, ese mire. Como que es el tridente. Esa es la chede de Eris. Esa es la cheda. Esa es la chida. ¡Asco! No, o sea, sí mujeres va, pero van a ser hijas. Hija de él, como estábamos diciendo que Eri iba a salir hasta con hijos de equipo, yo no voy a ser la mamá Ya se está afligiendo ya el nivel Eri, mítete que pasó, eso se ha afligido demasiado Cállese ustedes Y ahorita si usted le pregunta si es femenino o masculino No, no atina, es que es de dudosa procedencia De dudosa procedencia Mi hermano me dice, y las mujeres somos femeninas o masculinas Y aquel día no le cortó a su primo cuando los estaban echando alcohol Él estaba ahí y quería que uno estuviera bajando el carro Y yo solo me sentía en el carro y le saqué las dos patas que había hecho Y comienza a decir, no, usted haga la que se baje Le decía, no muchacho, aquí écheme, le decía yo Yo no me dejé, me bajaron Pero las dos patas le saqué Y cuando llegan de lugares lejos, está el carro El carro de socillas así De dos con... Tien ranche le dije yo No va a creer que me voy a bajar Eso sí Estos son varones Varones que va a tener resnes Para ella, dice Para a mi, dije yo O sea dos, cuatro Vamos a tener dos, cuatro, cinco hijos bueno mientras eric y jeremia ven ahí pues cuántos van a salir después que entraron dos y las hipotas aquí ya tienen ya ya tienen ya listo los conciertos levanten el que llevaba el nene nombre no me vayan a quebrar y la matita de caña y cristo no piense que el nene en la aflicción que andaba ni atinaba fíjense yo sé que después después le va a dar pena de ver que el palito que llevaba de ejemplo no me llevémoslo por allá pero va a ser en el próximo vídeo mientras reparamos ahí la ramadita que quebró el nene que no es tanta la aflicción que la anda pero como dijo mochera de él y la vamos a reparar bueno entonces los vamos a ver en el próximo vídeo